Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Zukos, mi otra amiga. Bienvenidos a este, mi canal de YouTube, a este nuestro canal y a este nuevo video en el que vamos a tocar de refilón, acercarnos a la temática terror, a la temática Halloween. Yo no soy muy amante del Halloween porque no... Tengo 31 años, chicas. Halloween, cuando tenía 6, 7, no tenía sentido. No como ahora, que hay mucha gente a la cual le presta más atención. Pero sí me gusta pensar en que hay un mes en el año dedicado a el terror. Me gustan mucho las películas de terror. Sí me atrevo a acercarme para poder hacer algún contenido, algo, que tenga esa pizca de cosa macabra, de cosa de miedo. Así que hoy vamos a hacer un contenido que tiene dos cosas buenas. Una, que se trata de historias de terror. Y dos, que lo hicieron a ustedes. Porque ya saben que a mí el tema de trabajar lo justo y suficiente. Así que este video lo estoy grabando yo, pero el contenido lo han hecho ustedes. Porque les pregunté en Instagram cuáles eran las historias de terror que podían contarme relacionadas con la estética en general. Puede ser una mala experiencia... Puede ser una mala experiencia con una dermatóloga, con una cosmetóloga. Una mala experiencia con algún mal consejo de cuidado de la piel que nos han dado y demás. Hay muchísimas historias de terror para contar, yo lo sé. Sobre todo las personas que tenemos, como les digo, más de 30. Porque hemos recibido bastantes, bastantes consejos muy malos a la vista de hoy. Pero que en ese momento eran lo más común del mundo. Así que voy a empezar contándoles el que les dejé en Instagram. Cuando cumplí 15 me hicieron una fiesta normal. En esa época ya se empezaba a estilar, quizás hacer un viaje o alguna otra cosa. Pero muchos de nosotras seguíamos haciendo tradicional fiesta de 15. Que además es una cosa que se puede adaptar a varios bolsillos. Y yo hice una fiesta que fue gestionada por mi papá y mis tías. Yo soy la única mujer, la única que recibió este tipo de fiesta. Todo fue nuevo. Toda la experiencia fue nueva. Incluyendo el peinado, el maquillaje. Todo lo que es el estilismo fiesta de 15. Y el estilismo en general mujer. Que finge ser adulta. Porque cuando tenés 15 todavía sos una niña. La cuestión es que mis tías que tenían experiencia con sus hijas en fiestas de 15. Me llevaron, me recomendaron ir con una maquilladora y una peinadora. Y eso es lo que hicimos. No la conocíamos, fuimos. Todo salió muy bien. Si tuviera fotos de ese día se las dejaría. Porque es muy, muy 2000. Ese maquillaje, ese vestido, ese peinado, todo, todo. La maquilladora me recomendó en la prueba de maquillaje y en la prueba de peinado. Que me limpie la cara todos los días hasta el día del maquillaje real. Con limón y azúcar. Muy común también. Creo que muchas han hecho esto. Pero yo no sabía que existía la posibilidad de hacerte algo en casa. Y eso le abrió la puerta a un montón de años. En los cuales probé todo tipo de remedio casero. Cuestión que yo seguí la recomendación. Lo hice. Quizás no todos los días como ella me había recomendado. Porque tenía 15 años. A esa edad uno no tiene hábitos, no tiene rutinas, no tiene nada. Todo es un pesar, todo es un fiasco. Entonces lo hice un par de veces y ya está. Pero cuando fui a hacer la versión oficial del maquillaje y el peinado. Mi piel estaba sensibilizada porque me había puesto limón. Además del azúcar. Entonces fui con la piel más sensible de lo habitual. Y ese día me volvieron a exfoliar con un exfoliante físico. Y me depilaron la cara y las cejas con cera. Dentro de todo no me puedo quejar porque nada de eso me trajo demasiadas consecuencias. Más allá de que esa fue la primera vez en mi vida que me depilé las cejas. Y me hubiera gustado no hacerlo. La verdad. No depilarme las cejas. De tomar esa decisión de nuevo le diría que no me las depilé. Pero no tuve grandes consecuencias porque mi piel es muy gruesa. Siempre fue muy gruesa. Tengo acné desde muy joven. La oleosidad apareció cuando era muy joven. Y mi piel es como un cuero duro. Esa es la clasificación. Búsquenla. Está en un montón de papers científicos. El cuero duro se caracteriza por ser cuero duro. Entonces nada de lo que le hacemos le repercute a sin prevista. Porque yo tengo muchísimo daño que se ve con luz de gud. Así que no se confíen. Ni ese día o esa noche ni al otro día tuve una irritación en particular en ninguna zona. O por lo menos no es nada que recuerde y por lo tanto sea realmente grave. Pero creo que esa era una receta para el desastre. En un fototipo más clarito, en pieles más finitas, más sensibles en general. Podría haber sido un desastre. Teniendo en cuenta que después de ponernos el limón, después de volver a exfoliarnos con granos, después de ponerle cera a la cara, tenemos el sol que nos recibe cuando abrimos la puerta y nos puede generar tremenda irritación, tremenda quemadura solar además. Les voy a contar una segunda anécdota de terror que está relacionada con mi problemática de acné que les digo viene de hace muchísimo tiempo. Convivo con el acné más años de mi vida que los años que no tuve acné. Así que eso ya es un asunto súper súper transitado. En una de esas ocasiones me salió una pústula que era bastante profunda. En general mi acné es bastante profundo y se localizaba en una mejilla. Esa pústula se infectó. Yo decidí no tocarla, pero se infectó de todas maneras y empezó a producir muchísimo pus y a inflamarse la piel. Así que cada vez estaba más abultada la zona y cada vez salía más hacia afuera. Entonces mi papá no tuvo mejor idea que ponerme aloe vera y pegarla con una cinta. ¿Qué les parece? A mí me parece bárbaro, parece bárbaro. Todo lo que vino después me parece mucho mejor. Por supuesto que eso no sirvió de absolutamente nada y empeoró la situación porque la infección siguió creciendo. Yo en ese momento iba a la escuela primaria y me daba muchísima vergüenza ir con eso ahí al punto que mentí y dije que me había picado una araña. Y eso me había generado una reacción alérgica porque me daba vergüenza decir que era acné, que era un acné tan grande y tan profundo como el que yo nunca había visto. Me parecía un motivo de vergüenza y posiblemente se iban a burlar de mí así que dije que me había picado una araña. Que es algo que parece que uno no tiene el control de que pasa, me picó una araña, ¿qué le voy a hacer? No es mi culpa. Como si el acné fuera nuestra culpa. Ese es un discurso que circula muchísimo cuando atribuimos la responsabilidad a la persona que tiene el acné. Porque no se está lavando, porque está haciendo algo mal, porque hay algo que no está haciendo y demás. Hay que tener mucho cuidado con esos discursos también. Así que yo mentí y eso terminó en el médico haciendo de vez en cuando extracción. Manualmente me lo apretaban para sacar el pus que había adentro. Y era una cosa muy desagradable, no voy a entrar en detalles, pero eso lo tenían que hacer supurar y a la vez supuraba solo. Así que imagínense lo que era divertida esa situación. Maravillosa, me dejó una cicatriz, por supuesto. Fue un proceso sumamente tortuoso y yo lo viví como si hubiera durado una eternidad. La verdad que no recuerdo cuánto fue. De estas tengo 1800 historias. Hasta que estudié cosmetología y hasta que fui por primera vez a una dermatóloga, todo lo que sucedió fueron historias de terror en mi vida y en mi piel. Así que no voy a seguir contando historias mías porque ustedes me dejaron algunas historias de terror suyas. Y eso es lo que quiero hacer ahora, leer esas historias de terror para juzgarlas yo a ustedes y no que sean ustedes las que me juzgan a mí como siempre. Así que vamos a hacer eso. Vamos entonces con la primera historia de terror que es de Antonella. Y Antonella dice Hola, mi historia de terror aquí va. Soy de Mendoza, sol heavy. Cuando era adolescente estaba muy de moda estar súper bronceada y como nunca disfruté de estar al sol, quise acelerar el asunto. Preparé en una olla aceite de girasol con zanahoria. Lo cociné un rato y cuando estaba frío me lo puse en la piel a la siesta en Mendoza y me quedé dormida. Qué miedo lo que está por venir y cuántas veces he escuchado cosas similares que me hacen pensar que esa persona está viva de suerte. Porque vieron los bebés que todo el tiempo hay que estarlos vigilando porque ellos tienen una tendencia natural a ir hacia su muerte, ¿no? Como todo el tiempo metiendo los dedos acá, que agarrando esto, que sacando algún producto nocivo de algún cajón, de algún estante. Bueno, creo que cuando crecemos eso mejora, obviamente, porque queremos vivir, entonces aprendemos que para sobrevivir hay que hacer ciertas cosas, aunque no se va del todo. Este es un ejemplo de esas tendencias que quedan, que son, ah, bueno, vos querías morir. No solo me desperté frita y de un solo lado, todavía estaba preocupada por tener el bronceado parejo, sino que tuve por años una intolerancia al sol que hizo que desde los 12 me pusiera protector solar del más alto que encontraban mis papás. Porque si me daba un toque del solcito, me brotaba entera. Bueno, entonces esto lo hiciste antes de tener 12, me imagino que esta fue una experiencia que eras una niña, eras muy chiquita. En ese caso queda clarísimo porque creíste que era una buena idea. Los niños también tenemos muchas malas ideas que a nosotros nos parecían fantásticas. Y además el mundo funciona de una manera muy mágica, entonces las malas cosas no suceden o no suceden cuando nosotros las estamos haciendo. Así que lo entiendo, entiendo que te hayas expuesto con mucha lógica a esta... Claro, ibas a acelerar el proceso, está perfecto. Gracias a eso aprendí mucho el cuidado de mi piel con mi dermatóloga y jamás dejé de usar protector. Tiene final feliz, digamos. Bueno, sí, yo creo que tiene final feliz, sí. Porque empezaste a usar protector desde los 12, que eso es algo que no todas podemos decir, ni siquiera yo puedo decir que lo empecé a usar a los 12 porque no empecé a usarlo a los 12. Empecé a usarlo ya a los 20 y tantos. Incluso habiendo estudiado antes y sabiendo que era importante usarlo, adolescencia, juventud, lo empecé a usar de bastante más grande. Así que nos llevas a muchas, más de 10 o incluso 15 años de ventaja, lo cual es... Buenísimo. Así que sí, consideremos que es un final feliz. Además ese tremendo tostón no es inocuo. Deja una secuela que nunca se va a terminar de ir y lo mejor que pudiste hacer es evitar que el daño se acumule a lo largo de los años. Porque ese daño ya está y lo mejor que podés hacer es evitar que siga, frenarlo ahí. Así que muy bien, muy bien. Vamos a ver qué otra historia hay. Ahora tenemos una de Juliana. Lo cuento por acá. Fui a los 15 con una amiga, a una señora del pueblo, que hacía limpiezas de cutis a 5 pesos. 5 pesos. 1 a 1. Estamos hablando seguramente de los 90, todo por 2 pesos. ¿Se acuerdan de esos negocios que había? Donde te comprabas literalmente todo por 2 pesos. Yo me acuerdo, acá otra vez yéndome de la historia, que el primer regalo que yo compré para un cumpleaños o un día del padre tenía 2 pesos y gasté esos 2 pesos en un regalo para mi papá. Pero como eran 2 pesos y es un montón 2 pesos en el 1 a 1, compré una espátula de acero inoxidable espectacular que todavía está en esa casa y espero que mi padre todavía la tenga porque si no lo voy a matar. Muy hermosa de esas típicas triangulares que terminan en punta pero están todas como labradas. Tienen todas un caladito. Bueno, un peso, eso. Y otro peso, una caramelera que duró en mi casa muchísimo tiempo hasta que yo también la rompí sin querer. Pero lo que era la plata en ese momento, lo que es el 1 a 1. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese asunto porque es delicado. Era furor. Todo esto a escondidas de mi mamá que era cosmetóloga y me tenía prohibido ir con esa señora porque no confiaba. Ay, qué hermosa tu madre. Tu madre te dijo esto está prohibido y vos te sentiste una transgresora. Capaz que si no te lo prohibían no daba tanta curiosidad. Cuestión que la señora tenía la mugre en las uñas. La mugre en mayúscula. Y yo no podía dejar de ver cómo le explotaba a mi amiga los puntos negros con esas uñas negras de la mugre sin guantes ni nada. Ah. Alerta roja. Me imagino que eso era alerta roja. Espero por Dios que esto termine como estoy pensando. Yo fingí dolor de panza y me fui. No, te amo. Te amo fuerte. Qué bien que estuviste. Qué bien que estuviste y qué bueno que no te importó nada y dijiste Ay, no, me siento mal. Me tengo que ir. Porque muchas veces nos quedamos porque ya estamos ahí. Decidida. Estuviste decidida. Me imagino que ahí todo lo que tu mamá te había dicho cayó como una plomada en tu cabeza. Mi amiga tuvo por un tiempo la pera llena de granos enormes con pus verde y toda la cara brotada. Nadie le desea a una amiga que termine siendo el conejillo de indias para algo que al final nosotras decidimos no hacer porque ella se tuvo que exponer a un calvario. Pero esas cosas pasan y a veces nosotras somos el conejillo de indias. Así que no pasa nada. Pero qué bueno que te sirvió para no hacerlo y qué pena por tu amiga porque me imagino que la debe haber pasado muy mal. No solo tenemos que cuidar nuestra higiene y la higiene de los instrumentos sino que también tenemos que tener buena técnica y saber cuál de todas las técnicas que podemos usar para extraer un punto negro vamos a utilizar de acuerdo a la piel de esa persona. A todo eso yo le incluiría que es necesario sí o sí tener una buena herramienta para descongestionar, desinflamar y que sea antibacterial. No solamente estoy hablando de literalmente antibacteriales sino de aparatología como la alta frecuencia que oxigena la piel y elimina las bacterias. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer para evitar que esto pase. No es solamente la higiene. La higiene es un factor más porque hay pieles que sin nosotros saberlo sobre todo en la adolescencia pueden tener bacterias de acné activa y hacerle un procedimiento demasiado agresivo y además sin la higiene necesaria lo único que va a hacer es hacer que esa bacteria se movilice, se active, se reproduzca, que infecte a otras partes de la piel que salgan otros brotes y demás. Así que me imagino que eso es lo que le ha pasado. Salió en todas las fotos de los 15 de otras amigas con la cara toda roja y ya los granos como violeta porque se le hacían inflamaciones. Lo barato sale caro. Efectivamente es así, lo barato sale caro. Por otro lado me parece que el estado de la amiga era bastante grave. Si no lo consultó con una dermatóloga me parece que es algo que bien podría haber hecho porque la situación empeoró bastante. Si no lo resolvió con médico debe haber estado muchísimo tiempo como ella dice con ese problema porque además se contagia la cuestión. Así que muy fea experiencia. Ah y a la señora la sigo viendo en el pueblo y sigue con esas uñas mugrientas. Lo de ser cosmetóloga le duró muy poco. Me imagino que debe ser algo que le pasó a más de una persona. Seguramente sí. Son tantos los factores que hacen que el trabajo no esté bien hecho que no tener ninguno porque ella evidentemente no tenía ninguno no tenía la higiene no tenía las herramientas no tenía la técnica no tenía absolutamente nada y eso es una receta para el desastre. Es una verdadera historia de horror. Acá tenemos una historia de Lucy. Nunca había usado un serum en mi vida apenas me ponía crema y a veces me limpiaba la cara. Normal, los serums aparecieron tarde también en mi vida. Era el inicio del confinamiento y me decidí a comprar por internet un serum de vitamina C. Como una amiga trabajaba al lado del local donde lo había comprado se ofreció a retirarlo y alcanzármelo hasta casa. Así aprovechábamos para vernos un rato. La atendí en la puerta medio de lejos estuve un rato y se fue full paranoia COVID y desconocimiento. Al toque de irse se dio cuenta de que se había olvidado de darme la vitamina C entonces decidió que era un buen plan pasármelo por arriba del tapial envuelto en una bolsita. Yo no lo atajé y cayó al césped. La vitamina C era de vidrio y por supuesto se rompió. Pero yo entré a casa y traté de juntar un poco del producto para pasarlo a otro frasco y me lo puse igual toda desesperada para llegar a usar aunque fuera un poco. Entiendo la desesperación de querer ponértelo de todas formas que además es un momento tan tonto cuando pasan esas cosas que te quedas como entre la ridiculez que te genera que te haya pasado una cosa así y la desesperación absoluta. Entonces es una reacción que me parece muy normal. Yo sé que no es normal pero entiendo el momento. Una vez compré un perfume nuevo lo quise mostrar a alguien y lo agarré de la tapa el perfume se cayó porque es más pesado que la tapa de plástico y se rompió estaba lleno el perfume lo acababa de comprar. Es la sensación de querer como no esto no pasó querer ponértelo para negar que esa situación haya pasado cuestión que obviamente tenía restos de vidrio y me tajé toda la cara. Sospechamos que eso podía pasar ay qué dolor nunca le conté a mi amiga y por suerte no me vio nadie por bastante tiempo claro plena pandemia si va a pasar que pase en ese momento un horror total la verdad que sí bastante bastante intenso creo que es una respuesta lógica parece que no uno diría che bueno pero sos todo te estás cortando la cara te estás cortando ahí toda la carita no yo entiendo la reacción me encantó esa historia también esta es una historia que está inconclusa es como un espejismo de una historia de terror que podría haber pasado pero no pasó dice mi mamá cuando era adolescente me dijo que si quería tapar las ojeras lo mejor era usar hipogloss que ella lo había usado siempre y además le hacía bien a la piel nunca lo usé porque obviamente era blanco pero pensé cómo se habría visto ella en esa época es fácil de imaginar que bien no le debe haber quedado es una crema muy muy densa muy espesa pero también creo que si yo veo mis fotos de los 90 o los 2000 muchas cosas no deberían haber pasado entonces me parece que es raro y estuvo muy bien que no lo hagas pero no me sorprende nada quizás ella se sentía muy bien y que quizás otras también lo usaban así y quizás ella en ese momento no se daba cuenta a mí me pasaba mucho en la adolescencia cuando iba al colegio secundario que quería tapar el acné por supuesto la historia de mi vida y usaba distinto tipo de maquillaje no tenía idea de qué maquillaje me podía servir usaba lo que viniera pero además no tenía el registro de que me quedaba mal el color no me daba cuenta yo me miraba al espejo y para mí me había tapado el acné y ya está y después iba al colegio que me decían está naranja ¿no? y ahí estaba la vergüenza del mundo porque yo no quería estar naranja pero es que no me daba cuenta cuando me lo ponía entonces quizás puede que sea la misma situación la que vivía tu madre porque si hubiera sido traumático claramente lo hubiera dejado de hacer y no te lo hubiera recomendado además acá tengo una historia no sé si me la mandaron para hacer una historia de terror pero es una historia de terror me la mandó una creadora de contenido con la que charlamos bastante es un video de una mujer que se está haciendo un procedimiento bastante invasivo en su propia casa se está inyectando algo con agujas nosotras las cosmetólogas no podemos clavar agujas a cierta profundidad podemos usar la técnica de dermapen que involucra agujas pero tenemos un límite de profundidad al que podemos pasar y además tenemos prohibido cualquier procedimiento realmente invasivo como colocar botox colocar fillers ácido hialurónico no podemos hacer nada de eso eso lo puede hacer solamente el médico ella no sé bien qué está usando no entiendo bien el producto no lo conozco no sé de qué se trata pero claramente se lo está inyectando y está mostrando cómo se lo inyecta está recomendando comprar este producto dice que tiene un código de descuento entonces hay ahí varias alertas y me dice que cuando yo pensaba que era terrible lo crueltos que son los procedimientos de estiramiento facial y liposucción porque estuvimos hablando en Instagram de el lifting que yo no sabía lo que era hasta que una amiga me lo contó y la verdad que es un procedimiento fuerte y que además es muy muy doloroso porque te cortan la línea del rostro y luego te estiran la piel y te la vuelven a coser adelante o atrás de la oreja entonces yo me quedé muy impresionada se los compartí muchas de ustedes no lo conocían y también se impresionaron por eso me dice esto y agrega que esta señora se hace este tipo de procedimientos invasivos estéticos en su casa se pone botox hilos y ácido dialurónico ella misma y dice que no está segura que sea cosmetóloga tampoco porque en su biografía dice que es beauty blogger eso me parece que es tremendo es muy peligroso y lamentablemente es más común de lo que parece quizás no lo he visto tanto en instagram aunque de vez en cuando me cruzo alguna publicación de alguien que está haciendo algo que no debería estar haciendo pero en youtube he visto muchísimo más en youtube si circula no solo una gran variedad de remedios caseros para todo tipo de padecimiento de la piel sino que hay un montón que no son cosmetólogas y se hacen distintos procedimientos en casa y los muestran y enseñan a hacerlos es un peligro grande porque incluso cuando parece que estamos viendo un procedimiento profesional y no una mascarilla hecha en casa estamos viendo un procedimiento que está por lo general mal hecho mal enseñado y que puede ser muy riesgoso que hagan en casa así que no me llama tanto la atención que esto suceda pero no deja de ser tremendamente grave y en ese sentido es necesario tener una educación cosmética o estética para poder distinguir qué cosas sí qué cosas no qué recomendaciones podemos tener en cuenta y cuáles no porque no va a dejar de existir este tipo de contenido no va a dejar de existir gente que enseñe a hacerse en casa cosas que ni ellas mismas deberían estar haciéndose en casa pero la educación siempre ayuda a discernir un poquito más y a dejar de prestarle atención justamente a ese tipo de videos vamos a ir ahora a la cajita estos son los mensajes que me dejaron por privado pero vamos a leer la cajita porque ahí me dejaron algunos mensajes más Agos dice me enjabonaba la cara con jabón asepsia y lo dejaba en la piel mientras me bañaba compré un jabón de limpieza exfoliante coreano y todavía ilusa pensé que era un jabón diario ya te imaginarás estas son dos historias de terror de la misma persona y no sé por qué me dio más impresión el jabón en la cara porque sé lo que se siente dejar un jabón que además es un poco fuerte y puede ser irritante demasiado tiempo en la cara pica realmente altera la barrera realmente es un peligro tengan mucho cuidado con cómo usan sus limpiadores nunca los dejen como mascarillas pero también usar un exfoliante todos los días un jabón exfoliante todos los días nos puede destruir la piel vaya usted a recuperar esa barrera yo tuve una experiencia similar con un jabón de neutrógena si se acuerdan el naranja era fuertísimo y usarlo todos los días era un desastre para mi piel en su momento no me daba cuenta así que creía que le estaba haciendo un bien a mi piel cada vez que me dolía ponerme el jabón espero que en el momento en que hayas visto que la cosa no estaba funcionando hayas podido dejar de usarlo y no lo hayas usado hasta el final el peor terror es haber empezado a cuidar mi piel en los 59 me lavaba la cara cuando me duchaba bueno me parece que nunca es tarde para empezar primero que nada eso es una frase muy dicha que parece muy cliché pero es cierta es mejor empezar en algún momento que no empezar nunca lavarse la cara cuando uno se ducha para mi no es lo peor que uno puede hacer dependiendo también ciertas condiciones si el agua no está tan caliente si no ponemos nuestra cara abajo del chorro que nos ve así de frente no es necesario podemos darle la espalda al chorro y lavarnos con normalidad no creo que sea tan problemático yo me baño y me lavo la cara muchas veces me parece más rápido si me parece positivo que hayas empezado y creo que hay una generación que quizás si tenía la costumbre de ponerse cremas pero no de ponerse protector lo cual es complicado creer que por haber estado muchísimos años lavándonos la piel y poniéndonos hidratante la hemos cuidado o hemos hecho una gran diferencia es un poco un engaño porque si no usamos protector solar todo eso no funciona no sirve nuestra piel no termina de aprovechar lo que estamos haciendo en pos de su cuidado y esto es así por eso es tan importante que usen protector solar si ustedes ponen crema si ustedes se ponen serum si ustedes se limpian la piel si ustedes hacen una exfoliación por semana si ustedes están atentas a todos los aspectos momentos y pasos de su rutina pero no usan protector solar están tirando plata no podemos contrarrestar semejante daño solamente con hidratantes si bien empezar la rutina de adulta puede parecer una pérdida de tiempo haberla empezado antes sin el protector solar no nos adelantó mucho así que bienvenido sea empezar en algún momento con el cuidado de la piel y con muchísimas otras cosas también Nati dice me hice una limpieza con extracciones el día que tenía el evento yo siento que lo dice así como si hubiera sido la mejor de las ideas hasta que se dio cuenta que no era la mejor de las ideas pero es muy común y cuando vienen al gabinete yo lo digo muy generalmente les aviso cuáles son las consecuencias de hacerse X cosa por si tienen un evento y si tienen un evento les digo qué sí podemos hacer porque hay cosas que es mejor no hacer las extracciones si uno las hace bien pueden dejar un poquito de enrojecimiento pero se va a bajar a las horas podemos hacerlas quizás un día antes del evento tampoco diría que ese mismo día pero hay otros procedimientos que es mejor hacerlas después así que ese día del evento te había venido con la cara como un tomate me imagino pero bueno si no tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer de lo que nos van a hacer puede pasar Tomás dice usar miel en la cara usar exfoliantes para cuerpo en la cara y ponerme de entrifico estas son muy comunes creo que hay muchas personas que pueden decir yo hice lo mismo el entrifico es súper común lo solían recomendar también para las quemaduras que refresca refresca eso es cierto no vamos a decir que no lo que pasa es que ese mismo mentol te puede hacer arder como la putísima el exfoliante para cuerpo en cara también me parece muy común Berito nos dice maquillaje me maquillaron por primera vez en mis 15 un error lo mismo me pasó a mí es la misma experiencia que tuve yo ahí mi piel estalló descubrí que tengo piel muy sensible tuvo que quitarme el maquillaje la maquilladora un desastre bueno por lo menos pudieron reaccionar a tiempo me imagino que si era buena maquilladora sabía que eso podía llegar a pasar en el sentido de que el riesgo siempre está como maquilladora como cosmetóloga como dermatóloga siempre podemos encontrarnos con una piel que es delicada por demás y por más que usemos productos pensados para su tipo de piel tener una mala reacción una mala experiencia así que podemos decir que al menos se dio cuenta de que eso no era para ella hay mejores formas de darse cuenta pero también es cierto que hay peores así que estamos en el medio también es cierto que era su fiesta de 15 y ese no es un momento para descubrir estas cosas la verdad que uno espera que la cosa suceda de la mejor manera bueno estas fueron las historias por el mes del terror por octubre por Halloween me parece que estuvieron interesantes yo me divertí un montón espero que se hayan divertido y creo que de estas hay un montón de cosas que le han pasado a la gente la del aceite creo que va a quedar siempre para siempre implantada en mi cerebro espero que se hayan divertido yo me divertí un montón me encanta que participen me encanta que otras personas escuchen sus historias simplemente por el hecho de que todas son personas fabulosas muy graciosas además entre ustedes se llevarían muy bien les mando un beso enorme nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde como ya es habitual en este canal chao y y y y y y Gracias por ver el video.